La ansiedad es un sentimiento muy desagradable, del que uno trata de desprenderse rápidamente de él. Es un sentimiento que puede llegar a sentirse en el cuerpo cuando se acompaña de angustia, que puede llegar a oprimir las vías respiratorias, que puede llegar a oprimir las vías circulatorias. ¿Qué es el angor pectoris? ¿Qué es la angina de pecho? Es un cierre, una oclusión. Angor, angustia, procedente de la misma raíz. Quiere decirse que el hombre es cuerpo y mente, que no se puede separar la mente del cuerpo, que la mente y el cuerpo van unidos, que los hemos separado para estudiarlos. Cuando realmente están muy relacionados y muy vinculados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, angor, pectoris, angustia, la misma raíz. El tratamiento para la prevención de la angina de pecho, el tratamiento para la angustia, debería considerarse en cualquier plan de tratamiento orgánico. No se va a curar el paciente si a su tratamiento no se le suma un tratamiento psíquico, un tratamiento mental. Porque lo mental no tiene que ver con la locura. Lo mental es una parte de nuestro propio sistema, de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia existencia, entidad, como seres humanos hablantes. Por lo tanto, tratamiento de la ansiedad, tratamiento de la angustia, son fundamentales para la prevención de algunas enfermedades y trastornos orgánicos graves que pueden producir la muerte de una manera instantánea o de maneras más prolongadas. Gracias. Pongo a su disposición nuestros servicios profesionales de atención clínica psicoanalítica en Madrid capital, en la calle Princesa, muy cerquita de Plaza de España, la Plaza de los Cubos. En Alcalá de Henares, en la calle Santiago, lugar céntrico y emblemático de la ciudad de Alcalá de Henares, muy cerca de la Plaza de Cervantes, a escasos 50 metros del Teatro Salón Cervantes. Y en Cámara de Esteluelas, en la calle Félix Rodríguez de la Fuente. Pueden ustedes, si lo desean, asistir o ser atendidos presencialmente en cualquiera de estas consultas. Pero también le ofrecemos y ponemos a su disposición nuestros servicios profesionales de atención psicoanalítica online, es decir, a través de videoconferencia o plataformas de videocomunicación como Skype, Facebook u otras redes sociales. Una vez más, agradezco su atención si han llegado hasta aquí. Algo les debe interesar el tema y el asunto. Llámenos. Podemos conversar.